Buenas tardes, querido auditorio. Bienvenidos a Platicando en Familia. Mi nombre es Alicia Hernández, conductora de este programa. Saludo a mis compañeros Ernesto Catedral, en asistencia de producción, apoyando a los teléfonos Don Aji Castro, y a mi compañero en operaciones, Arturo Cervantes, así como a Rosy Muñoz, en producción. ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Ya es viernes, nuestro quinto programa de la primera semana, de este nuevo programa de Platicando en Familia. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo están en casa? ¿Cómo están en la oficina? ¿Qué tal están manejando? ¿Cómo sienten el calor en este momento? Sumamente fuerte, pero esperamos que sea más bien calor humano y que todos estén unidos y congregados para que nos puedan escuchar. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante, como los demás días, que se titula ¿Cómo se transmiten los valores en familia? Para lo cual les voy a proporcionar los números telefónicos en cabina 3122-1190-3647-1883. Para todas aquellas personas que se conectan vía internet, pues está nuestra página que es www.radiomujer.com.mx y en donde tú puedes accesar a nuestra sala, a nuestra sala en el lobby y aquí podemos platicar, para que nos hagas tus comentarios, tus preguntas, tus dudas o también para que nos hagas recomendaciones y nos digas qué te gustaría que tocáramos en los siguientes programas, de qué te ha resultado de interés. También quiero saludar a nuestros amigos de Austin, Texas, quienes nos escuchan en el 1530 de AM, Radio Mujer o en el 95.1 FM. ¿Cómo están en Austin, amigos? ¿Cómo se viven los valores? ¿Cómo los transmiten ustedes en su familia? ¿Tienen alguna dinámica en particular que nos quieran compartir? Con mucho gusto nosotros lo hacemos extensivo a los Radio Escuchas aquí. Quiero presentar a la licenciada Cristina Liedo Moxi, conocida como Moxi, quien déjenme anticiparles que cuando leí su currículum realmente me alegré, me congratulé de saber que hay personas, hay muchas personas así, tan talentosas, con tanto compromiso, con tanta preparación, pero sobre todo que tienen esa alegría de vivir la profesión a la que se dedican. Cuando supe que Moxi iba a estar aquí con nosotros, de verdad supe que íbamos a tener un extraordinario cierre de semana. Moxi, te doy la más cordial bienvenida a nombre de todos los Radio Escuchas. ¿Cómo estás? Ay, Alicia, pues muy contenta, de veras muy contenta por la invitación, igual que tú, encantada de compartir con tu auditorio pues un poco de nuestra pasión, ¿no? Por la gente, por los valores, por ayudarnos. A mí cuando me preguntan qué hago o a qué me dedico, siempre digo que trato de ayudar a las personas a que sean más felices, ¿no? Ese es un poquito en resumen lo que hago más que algo técnico, más que este, cómo aplico mi carrera y creo que pues todos nos merecemos y queremos ser felices, ¿no? Entonces qué mejor que estar aquí para aportar un poquito, ¿no? Si es posible. Claro, y sobre todo cuando disfrutas de tu profesión, porque entonces te dedicas a lo que te gustas. Sí, totalmente. Y lo transmites, de verdad que lo transmites, cosa que me va a dar muchísimo gusto, que ahora logremos ese objetivo que tú te propones todos los días, hoy en este programa, que el tiempo por lo general corre muy rápido. Sí. Pero trataremos. No, pues muchas gracias por la invitación, yo encantada y pues buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias, Moxi. Sí, pues señores, señoras, como sabemos, pues en el hogar es donde transmitimos los valores, en el hogar se gestan, en el hogar los vivimos, en el hogar los estamos promoviendo y los chicos y los medianos, pues así lo interactúan. ¿Cómo ves tú en este momento, Moxi, cómo se están generando los valores, cómo se están viviendo en las familias, en la sociedad? Mira, Alicia, yo creo que el planteamiento es como muy importante porque normalmente escuchamos entre las pláticas, principalmente de adultos, ¿no? Y de ciertas generaciones que ya no hay valores, ¿no? Que se perdieron los valores. Y yo diría que más que se han perdido los valores, creo que simplemente hemos cambiado nuestra forma de acomodar las prioridades al que asignamos una importancia en nuestra familia, en nuestra carrera, en nuestra vida personal, etcétera, ¿no? Los valores están presentes, los valores siempre están ahí. Es solo que los elegimos en un orden distinto. Entonces, la sociedad con los cambios que tiene, desde los tecnológicos hasta los sociales, los económicos, etcétera, pues tiene cierta dinámica en la cual el ser humano puede optar y puede elegir por ir modificando estos valores, ¿no? Incluso los valores van cambiando también con el desarrollo de la madurez, ¿no? O sea, nuestros valores como profesionistas, cuando tenemos toda la energía del mundo y queremos comernos el trabajo y hacer mil cosas, no son los mismos que cuando estamos en una edad en la que a lo mejor nuestros valores van más hacia la serenidad, la tranquilidad, la paz, ¿no? Y quizá en ese momento nuestros valores son más el dinamismo, la energía, el optimismo, el entusiasmo. Y no es que unos valores sean mejores que otros, sino que nuestra condición, nuestra elección, nuestro contexto, nuestros intereses, nuestros aprendizajes familiares nos llevan a acomodarlos en una escala distinta. Lo importante aquí sería preguntarnos cómo es que yo tengo esta escala y qué pasó para que yo los eligiera así, por qué los acomodé de esa manera y cómo fue que aprendí que esa era la mejor manera de acomodarlos. ¿Y qué pasó? ¿Los aprendimos para acomodarlos en ese orden en casa o qué pasó? Principalmente, no solo, pero principalmente. Por ejemplo, hay familias en las que un valor, porque luego de repente pensamos en valores en términos nada más como de honestidad, responsabilidad, ¿no? Pero hay valores como el deporte, ¿no? Es decir, valores todo aquello a lo que yo le asigno un atributo que es bueno para mí por alguna razón y que aprecio y que para mí es atractivo, ¿no? Entonces, hay familias, por ejemplo, en el que el deporte es un valor muy importante. Y en otras familias no lo es. Hay familias en las que el valor quizá del estudio es muy importante y en otras familias no lo es. O de la cultura, como lo comentábamos, ¿no? Exactamente, de la cultura o el trabajo o la nutrición. Entonces, esta familia tiene como una estructura que va conformando un poco el aprendizaje de la persona. Y entonces, yo con lo que vivo en mi casa voy entendiendo, ah, para por aquí va, ¿no? Entonces, si es una familia en la que el hábito, por ejemplo, es comer sanamente, yo ni siquiera cuestiono si comer sanamente es un valor importante en mi vida. Lo vivo en automático, ¿no? No es una cosa inconsciente. Cuando me doy cuenta que para mí es importante es cuando convivo con otra familia o con una pareja, por ejemplo, cuyo valor no es el comer sanamente. Y entonces empiezo a cuestionar. Y quizá el primer sentimiento es algo no está bien aquí, como que para ti no es importante comer sanamente, mientras que para mí es indispensable. Pero la otra persona pensaría exactamente lo mismo a la inversa. ¿Por qué es para ti comer tan importante de manera sana si para mí es importante, por ejemplo, más el vivir cómodamente, ¿no? O sea, en términos económicos. Entonces, se empiezan a contraponer como estas posturas y yo puedo cuestionar mis valores, pero hasta que me encuentro con otras realidades. Y en ese caso, Moxie, cuando haces este comentario que ya sales, que ya convives, que ya cuestionas, que ya observas, que las escalas de valores según las familias se plantean y se enumeran de forma distinta, ¿cómo saber que nuestros hijos sí tienen valores sólidos? Pues bueno, yo primero pensaría, antes de pensar en cuáles son los valores que tienen mis hijos y si son sólidos o no, cuáles son los míos, ¿no? Porque al final, mucho de lo que yo haga va a repercutir en cómo viven mis hijos. Y vamos a regresar para ver el planteamiento de mis valores como padre. Después de un corte, seguiremos hablando con Moxie de este interesantísimo tema. Estamos de regreso en tu programa Platicando en Familia. Te proporciono los números telefónicos para que nos hagas llegar tus comentarios. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. El día de hoy con un tema interesantísimo, ¿cómo se transmiten los valores en la familia? Con la presencia de la licenciada Cristina Liedo Moxie, quien nos está hablando del tema de Austin, Texas. Amigos, comuníquense también con nosotros. Estamos muy contentos de su participación constantemente, de cómo nos nutren con sus comentarios. Platicábamos antes de irnos al corte acerca de los valores, cómo se transmiten a través del ejemplo en casa. Pero, papás, ¿cómo sabemos que estamos siendo congruentes con lo que estamos solicitándole a nuestros hijos? Y quizá nosotros estemos viviendo otro tipo de valores o tenemos una desproporción Moxie. Sí, de hecho, mira, ahorita que lo comentas, estoy pensando en un montón de pacientes que tengo en el consultorio, por ejemplo, principalmente parejas. Y ahí puedes ver, Clarice, no es necesario ver a los hijos. No es necesario incluirlos en la sesión para darte cuenta que seguramente los hijos están confundidos. Porque cuando ellos empiezan a platicarme su historia y por qué están ahí y el problema que les está dificultando al final ser felices, me doy cuenta que esperan cosas distintas de la vida y que esperan cosas distintas el uno del otro, pero nunca se lo dijeron. Entonces, entre esas cosas que vamos platicando, de repente yo les pregunto, y parece una pregunta muy simple y lo es, pero al final normalmente no nos la hacemos. Digo, por favor, díganme, ¿cuáles son los tres valores que cada uno cree que son más importantes para sí y que vivió en su familia? Y entonces hacen un listado, ¿no?, por separado. Y cuando los platicamos, resulta que el orden normalmente es distinto y encuentran que ahí están muchos de los conflictos. Porque, claro, yo quiero que las cosas se repitan como pasaron en mi familia. Sí. Y creo que es la mejor forma y creo que yo tengo razón. Mientras que mi pareja está exactamente en la misma postura. Y entonces nunca se preguntaron, ok, yo tuve estos valores en mi familia de origen, tú tuviste estos valores en la familia de origen, ambos con ventajas y desventajas. Pero, ¿cómo queremos que en nuestra familia esté este orden? Si yo dijera, ¿cuáles son estos tres valores que quiero que la familia Liedo González se distinga? Pues, si no me lo pregunto, entonces, pues voy a ir como en el vaivén del mar, ¿no?, o sea, donde me lleve la marea. Pero no voy a tener un plan para decir, bueno, estos tres valores son los que yo quiero que nos distingan. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a que realmente se realicen? Entonces, va a ser una lucha constante. Exacto, y se convierte en una lucha de poder porque yo quiero ganar, quiero que las cosas se hagan como se hicieron en mi familia. Y mi pareja quiere lo mismo. Y no buscamos un encuentro, y no buscamos un, ¿qué de eso te funcionó? Pues, vamos a traerlo a la nuestra, ¿qué de esto te funcionó a ti? Lo ponemos al servicio de nuestra familia, pero con una nueva historia. Entonces, nos preguntamos los valores que tienen los hijos, no, mucho antes. La pregunta es, ¿y qué valores tienes tú? ¿Cuáles son tus valores más importantes? Hay cosas en las que puedes ser flexible y hay otras cosas en las que definitivamente no te mueves. Entonces, cuando tú sabes que esos valores o esos asuntos en los que tú estás definido no te mueves, sabes si le entras a un negocio, sabes si le entras a una amistad, sabes si le entras a un tipo de relación, sabes si le entras a un tipo de actividad. Pero de otra manera es al revés, ¿no? O sea, como que ya que estamos con el problema, ya que tenemos las consecuencias, nos empezamos a preguntar, ¿por qué esto me molesta tanto? ¿Por qué esto no me gusta? ¿Por qué me hace sentir tan incómodo? Y es que en el fondo, cuando tú lo tienes bien claro, pues es tu currículum, es tu carta de presentación. No es necesario explicarle nada a la gente. La gente sabe qué esperar de ti siempre. Alguien que es puntual, por ejemplo, ¿no? Debe pasarles a muchas señoras, ¿no? Con las amigas, por ejemplo, ¿no? Que se comportan distinto con una amiga que con otra. Con una amiga se invitan a desayunar y están puntualísimas porque saben que la compañera o la amiga es tan puntual que si ella no llega a tiempo, bueno, al pancho que se les arma, terrible. O se va a la amiga. O se va a la amiga. Por el tiempo de tolerancia que le dio. Y tiene otra amiga, o sea, no importa, ella me podría esperar, bueno, media hora. Es más, ella va a llegar tarde. Y entonces yo, que soy la misma persona, me comporto de una manera distinta con mi amiga puntual que con mi amiga que no lo es. ¿Por qué? Porque ellas me dicen cómo quieren que las trate con cómo viven sus valores. Y entonces yo aprendo. Aquí voy a ser puntual y aquí no. Pero no me estoy preguntando, ¿y qué de esto quiero ser yo? ¿Quiero ser una persona puntual o nada más voy a flexibilizarme de acuerdo a las circunstancias? Por lo tanto, cuando tú tienes claro, mandas el mensaje inmediato. ¿A quiénes? A todos, a tus hijos, a tus hermanos, a tus papás, a la gente que se relaciona contigo, de quién eres y cómo deben de tratarte. Con alguien que es honorable, que es respetuoso, que por ejemplo, no habla con malas palabras y le presenta a lo mejor a alguna persona que sabe que es así, modera su lenguaje frente a él. ¿Por qué? Porque el otro vive tan claramente sus convicciones y sus principios que le dice a la gente, conmigo, pórtate de esta manera, aunque con los demás no lo seas. Es congruente, su discurso va de la mano con sus convicciones y lo vive, entonces lo transmite y es un valor que es sólido completamente, ¿no? Exacto. Y hablando al respecto, en este momento mucha gente piensa que los valores, sobre todo personas que no vivieron antes, cómo se transmitían los valores en casa, por esa flexibilidad que ha habido, como tú bien lo comentas, antes parecía como que era general, ¿no? Se hablaba mucho. Ahora en este momento parece que los valores fueran cuestión de moda y los valores no son modas, siempre van a ser vigentes. Así es. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la percepción en este momento? Mira, yo tengo como mi impresión más fuerte en que nos han enseñado que los valores son aburridos porque vemos que las personas que los viven no son felices. Entonces, si a mí me dicen en discurso, oye, qué importante sería que no tuviéramos un México corrupto, que fuéramos honestos, pero en las acciones y en todo lo que veo, veo que quienes son honestos y no son corruptos es a los que más mal les va, y no nada más a los que más mal les va, sino a los que menos felices son, porque viven más frustrados. Entonces, yo como hijo, por ejemplo, como hija voy a decir, hombre, pues si le fue re mal a mi papá siendo así, si le fue re mal a mi mamá, pues esto no es atractivo para mí. Entonces, yo corregido y aumentado, pues a lo mejor no voy a ser tan honesto como fue mi papá. A lo mejor no voy a ser tan generoso como fue mi papá. Ve cómo le va a la gente que es generosa. Y esto, por ejemplo, cuando hay una persona competitiva, ¿no? Incluso en los deportes, y te pueden decir es que ganar no es lo importante, lo importante es participar, pero ves la reacción que tienen cuando tú como hijo no quedas en primer lugar en la carrera y entonces no entiendes. Dices, mamá, ¿no que lo importante era participar? Y te veo frustradísima porque quedé en tercer lugar. Y claro, como tú eres una corredora y te echas no sé cuántos medios maratones y viajas por todos lados para correr las carreras, esperas que tu hijo sea igual y te das cuenta que yo no tengo las mismas habilidades que tú. Y entonces, pues veo tu frustración, lo que más pega en mí y lo que más voy a aprender no es tu palabra, sino tu emoción frente a lo que me estás diciendo y frente al valor. Entonces, yo voy a aprender, no, no es cierto que participar es lo importante. O ganas o no te voy a hacer feliz como mamá y entonces yo como quiero complacerte, voy a buscar siempre ganar, pero si no lo hago y que la vida te va a presentar muchas oportunidades para no siempre ganar, no voy a disfrutar ser feliz y veo a mis papás no felices. Entonces, claro, los valores son aburridos. Sí, porque si lo ves desde ese punto de vista que es lo más común, entonces vivimos en un mundo incongruente, en familias incongruentes, en donde no podemos nosotros ser coherentes con lo que estamos solicitando, estamos pidiendo y los mensajes son completamente erróneos entre el discurso y la práctica. Y bueno, qué interesante, qué interesante que nos des esta orientación, porque finalmente, mira, como nos comenta ahorita Mari, que está en el chat, dice, ahora caigo, Moxi, ¿por qué siempre siento que no me toman en serio mis amistades? ¿Será que no me ven? ¿Que me tengo que dar a respetar? Yo siento que no soy importante para nadie y que siempre me dejan como opción. Entonces, ella está reflexionando en base a lo que tú estás pensando, en lo que tú estás compartiéndonos, ¿qué le dirías a Mari que esté en el chat con nosotros? Claro, Mari, que a veces buscamos que los demás nos valoren y nos reconozcan buscando agradarlos, pero no nos damos cuenta que a quien primero tenemos que agradar es a nosotros y de quien primero tenemos que recibir el valor y el reconocimiento es de nosotros. A veces las personas hacen como que no pasa nada frente a un abuso, por ejemplo, de, oye, pues mi tiempo, el abuso de mi tiempo, yo tengo esperándote 30 minutos y a ti parece que no te importa. Y dejo pasar eso porque yo no me valoro suficiente y entonces el mensaje que le doy al otro es, no te preocupes, conmigo no pasa nada. Regresamos a Platicando en Familia después de un corte. Regresamos a nuestro programa, Platicando en Familia, ¿qué tal? Qué gusto, muchas gracias por su participación. Agradezco a todas las personas que nos están hablando de Austin, Texas, para lo cual les proporcionó nuevamente el número telefónico que es 512-215-4909 en la zona metropolitana de Guadalajara, 3122-1190-3647-1883 y participen también con nosotros en nuestra página en donde podrán encontrar diferentes promociones que es www.radiomujer.com.mx y meterse a la sala de lobby, a la sala en el chat y compartir con nosotros como lo está haciendo nuestra amiga Mari, aquí en Moxi, va a terminar de darle su punto de vista a lo que nos planteó al aire. Sí, Mari, qué bueno que nos los compartas porque creo que es el caso de muchos que nos pueden estar escuchando, ¿no? Y yo le comentaba a Alicia fuera de la iglesia, es que fíjate qué importante sería poner las cosas al revés, ¿no? O sea, si el problema es que no me respetan, es que no encuentro la manera en que mande un mensaje distinto porque, pues, chin, me presenté ya con esta carta de presentación y entonces, pues, ¿cómo me la quito, no? Sí. Yo diría, piensa siempre cómo tratarías tú a la persona más importante para ti. Pensando en algún líder, en algún familiar, en algún amigo que tú consideres un tesoro en tu vida y piensa qué trato le darías a él. Obviamente, si la persona más importante de tu vida te está esperando o alguien que admiras mucho te está esperando en un restaurante a tal hora, como es la persona más importante, tú no te atreverías a llegar tarde. Así es. Pero cuando es una persona que no es tan importante, dices, no pasa nada. Entonces, cuando pienses en ti, piensa en esos términos. Es decir, trátate a ti como si tú fueras la persona más importante. Y si tú llevas cinco minutos esperando una cita, por ejemplo, pregúntate qué haría la persona más importante del mundo. Se quedaría aquí esperando, se quedaría callada o cuando llegue mi amiga, la persona más importante del mundo, diría, no te preocupes si te entiendo el tráfico, los niños, o le diría, entiendo que pueden pasar muchas cosas, pero quisiera pedirte que respetes también mi tiempo porque me tengo que ir. Sí, claro. Y es un poco el ser cumplido, ¿no? O sea, es decir, nada de que aquí no pasa nada. Sí pasa. Entonces, la siguiente vez avísame porque entonces no voy a poder venir con tanto tiempo o ya no voy a poder venir a este restaurante y te voy a pedir que tú vengas a mi casa. Entonces, un poquito, piensa siempre en términos de ti como la persona más importante del mundo. Cuando tengas dudas, ¿qué hago, qué hago para que me respeten? También, ¿cómo tratarías a la persona más importante del mundo? Y haz eso contigo. Qué padre, Mari. Fíjate que tú nos diste pie en base a tu comentario para que muchas personas que están pasando por la misma situación podamos reflexionar. Y entonces, en base a esta recomendación, ya podemos nosotros inmediatamente saber de qué manera reaccionar. Hiciste que me acordara de algo, Moxi, que cotidianamente en las empresas cuando van a contratar a alguien, juegan mucho con el tiempo de espera. Cuando los van a entrevistar, ya algún segundo paso en la dirección o algún gerente. Y eso no sé. Yo creo que es también como desestabiliza mucho a la persona que está compitiendo por ese cargo. Porque me han platicado que hay personas que han tenido que esperar 45, 50, una hora, hasta dos horas o quizá un poco más. Cuando citan a dos, tres, cuatro personas al mismo tiempo y generan en ellos mucha ansiedad. Y las circunstancias los hacen dudar si se quedan o se van porque están con la necesidad del puesto. Claro, es que, bueno, también ahí hay un problema real, ¿no? O sea, como dices, la necesidad. Pero yo diría, y sobre todo también retomando el caso de Mari, si ya te has presentado con esta carta desde antes, el cambio también debe ser gradual. Es decir, Mari en la siguiente desayuno no se tiene que parar los dos minutos. Dos minutos tarde me voy y la deja plantada. Porque, claro, la otra amiga no va a entender nada. Claro. Entonces, pasa igual acá en las empresas. Yo estoy esperando un turno, entonces, quizá por la necesidad y porque es una buena oportunidad, voy a tomar el riesgo de esperar. Pero cuando entro a mi entrevista, puedo comunicar esto para que esta persona sepa cómo tratarme en adelante. ¿Me contrate o no me contrate? Oye, nuestra cita era a las 10 de la mañana, son las 12. Quiero decirte que para futuras ocasiones no voy a esperar dos horas. Me gustaría saber si ustedes pueden ser puntuales o no lo pueden ser para yo calcular mis tiempos. Porque no me parece que esté bien y me parece una falta de respeto para tu tiempo y para el mío. Y finalmente el valor de la comunicación. Totalmente. Tan importante. El valor de la comunicación lo estás haciendo manifiesto. Que te contraten como dices o no te contraten. Tú ya pusiste como antecedente que el tiempo para ellos y tu tiempo es valiosísimo. Y en caso de que llegaran a seleccionarte, ya saben cómo funcionas tú. Exactamente. Vamos con más llamadas. Muchísimas gracias, Ofelia. Muchas gracias, Joana, por comunicarse con nosotros. Nos dice, Ofelia, yo vivo con mi mamá. Soy madre soltera. Mi hijo tiene 16 años. Me cuesta mucho trabajo que sea honesto y más porque su abuela le solapa todo. ¿Qué consejo me dan? Es Ofelia. Primero habla con tu mamá, es decir, con la abuela y pídele que te ayude. Porque yo sé que la abuela tiene la intención de a lo mejor solaparle porque quiere agradar a su nieto, ¿no? A su nieto, sí. Pero si ella sabe cuáles son las consecuencias de lo que ella está haciendo, se va a sumar a decir, Oye, mamá, si tú y yo nos ponemos de acuerdo, él no va a tener confusión y va a saber que en esta casa las reglas funcionan así. Y que no hay, pues con mi mamá sí, con mi abuela no. Entonces yo creo que sería más platicar con la abuela y pedirle que se sume, que le ayude, ¿no? Para que no le esté solapando y no le cobra. Y finalmente esto se lo puede plantear como, mira, mamá, tú y yo necesitamos ayudar a que el sobrino, digo, perdón, el nieto o mi hijo sea apto para la vida. Y en la vida no le van a estar solapando todo esto. Entonces aquí en casa sí, pero cuando tú no estés ya lo dejamos frágil. Y entonces cuando salga al mundo se va a dar cuenta que no es tan sencillo como contigo. Entonces le estamos haciendo un daño, ¿no? Entonces ayúdame a prepararlo bien para que cuando se le presente esta soportación en la vida le sean muy familiares. Y ahí podríamos hablar del valor de la solidaridad. Si la abuela convive con el hijo y están compartiendo todos el mismo techo, pues las dos mujeres son solidarias y la abuela apoya a la hija a que siga transmitiéndole al hijo ese buen camino que quisiera, pero coordinadas, juntas, apoyándose en solidaridad, ¿no? Sí, por supuesto, insisto, o sea, hay que hablarlo. Las reglas tienen que estar muy claras. Mira, a veces en estos casos sucede como ella es madre soltera. O sea, quizá la mamá la apoya y entonces ella siente un poco de culpa porque es que ella me ayuda tanto o es que ella me lo cuida o es que ella está al pendiente. ¿Cómo le voy a pedir yo? Después de tan linda que es dejarme vivir aquí con nosotros, etcétera. Pero no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Entonces es un poquito dejar esa culpa que no sirve de nada y hablar con claridad, ¿no? Este, finalmente, también muchas veces estas madres solteras dan un apoyo económico. Sí. Entonces, es decir, nos estamos haciendo un gana-gana, un favor mutuamente, pero eso no significa que no podamos hacer las cosas bien y hablarlo con claridad. Hacer acuerdos. Y fíjate, también Joana nos comparte, ella nos habla de Tlaquepaque, ¿qué opinión sobre el valor de la virginidad? Mi hija dice que esto no es un valor, que hoy en día los jóvenes aprecian más el amor y la entrega de alguien que no quiere y no perder. No, es decir, ya no posponen la virginidad. Lo que nos plantea es más bien que ahorita la actualidad está perdiendo ese concepto, ¿no? ¿Qué opinión le das a ella? Mira, ciertamente, a lo mejor, los jóvenes tienen otras influencias y los medios de comunicación y también las redes sociales, pero los valores son decisiones, finalmente. Entonces, más que centrarse en el valor de la virginidad, hay que centrarse en el valor del amor propio, del respeto a mí mismo, porque mira, yo de hecho tengo muchas chicas en el consultorio que vienen, por ejemplo, ahora que las redes sociales son un tema, preocupadísimas porque mandaron una foto a los novios desnuda porque se los pidieron y esa foto ya circuló por todas las redes sociales. Y ellas piensan, por supuesto, es que yo no creí que a mí me iba a pasar. Y es que yo creí que él me amaba. Entonces, al final yo les digo a ellas, miren, el amor no lo puedes medir, es imposible, porque cuando yo te digo te quiero mucho, pues en mi mundo puede significar de aquí a la luna, pero para ti puede ser insuficiente o puede ser demasiado. Entonces, como es subjetivo, es decir, de acuerdo a lo que yo pienso, te lo voy a decir, no lo puedes medir, pero sí puedes medir el trato. Entonces, no puedes medir cuánto me quiere, ¿cómo saber cómo? Es la típica pregunta, ¿cómo sí? ¿Cuánto me quiere mi novio? ¿Cuánto me quiere mi esposa? No puedes saber cuánto te quiere. Y te va a decir, pero te amo muchísimo, sí, 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 sí. Sí, pero más bien concéntrate en cómo te trata. Y vuelvo a lo mismo, ¿te trata como una persona importante? ¿Cómo tratas a una persona importante? No la lastimas, no la hieres, no revelas sus secretos, no la expones frente a las redes sociales, no le hablas de mala manera. Entonces, si tú puedes darte cuenta que te está sucediendo todo esto, ¿qué importa que él diga o ella diga que te quiere mucho si no te trata bien? Muchas gracias, Moxi. Regresamos. Vamos a un corte comercial. Bienvenidos a su programa Platicando en Familia. Regresamos de este corte con este tema tan interesante ya en el último bloque, Moxi. Tenemos mucha participación de nuestros radioescuchas. El tema sigue siendo vasto y muy amplio. Y comentábamos que, bueno, existen varias reglas o premisas respecto a los valores. Sí. Cuando nosotros tomamos decisiones, ¿cómo sabemos a dónde nos van a llevar o cuál va a ser el resultado de esa toma de decisiones? Sí, y también cómo influyen los valores que tengo en mi manera de decidir, ¿no? Sí. Mira, yo tengo, por ejemplo, aquí les comparto algunos tips que podrían funcionar. Por favor, buenísimos. Como pruebas para saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿no? Una se llama la prueba de la primera plana, que es decir, piensa en esto que estás haciendo que te hace ruido, ¿no? En mi negocio, en mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigas. Y piensa, ¿me sentiría avergonzado si mi decisión se convirtiera en un titular del periódico local? O sea, si esto que estoy haciendo sale en el periódico local o en las noticias, yo de todas maneras lo haría y me sentiría orgulloso de eso. Si la respuesta es no, es evidente que hay algo que tus decisiones y tus valores no están siendo los mejores. Otra prueba, por ejemplo, es la regla de oro, básica, ¿no? ¿No? ¿Estaría yo dispuesto a que alguien me tratara de la misma forma? Yo como jefe, ¿no? O por ejemplo, el caso que decías, me están convocando para entrevistas y los dejo esperando dos horas. ¿Yo estaría dispuesto a que me dejaran esperando dos horas? Si la respuesta es no, entonces ahí mis valores y mis decisiones no están siendo coherentes. Otra, por ejemplo, puede ser la prueba de ganancia personal. Esto es bien interesante, mira. Si esta decisión está nublando mi juicio una oportunidad de ganancia personal, es decir, no me deja ver bien el sí, está bien o está mal, porque al final la ganancia personal es la que me está moviendo. Y la segunda pregunta en relación a eso es, ¿tomaría la misma decisión si el resultado no me beneficiara? Y eso es un cambio radical. Si yo no ganara nada con esto, de todas maneras decidiría igual. Otra también puede ser la prueba de costo-beneficio. El beneficio para algunos causa un daño inaceptable para otros, entonces sería una señal para decir, no sé si vale la pena, ¿no? Y finalmente la prueba del buen dormir, que es básica, ¿no? Sin importar si alguien más conoce mi acción, ¿podría dormir tranquilamente esta noche? ¿Y entonces el insomnio? Exacto, Seba. Y me pongo a reflexionar en base de estas reglas fantásticas y estos tips que nos estás dando y que le estás proporcionando a nuestro público. ¿Cómo está México? Es reflejo de lo que tú nos estás comentando. La primera plana. ¿Cuál es la primera plana de los periódicos? ¿Cómo está nuestro dormir en las noches? ¿Cómo está ese reflejo en nuestro trabajo? ¿Cómo es el trato con nuestros colaboradores? ¿Cómo es el trato con nuestros clientes? ¿Cómo es el trato con la persona que se nos atravesó o que nos está pidiendo simplemente el paso en el automóvil o el paso caminando? ¿Cómo es lo que estamos viviendo cotidianamente? Y entonces es reflejo y es aspecto para reflexionar en nuestro México. ¿Qué me dices de nuestro México, Moxie? Pues sí, por supuesto, esto que dices es como fundamental, ¿no? Porque desafortunadamente vivimos más en una cultura individual, ¿no? Y vemos, no vemos más allá nuestras narices y entonces no pensamos a largo plazo y se nos hace fácil, ¿no? Pero eso se aprende en familia. ¿Por qué se me hace fácil hacer algo? Porque cuando yo actuaba de niño en mi familia no tenía ninguna consecuencia. Entonces aprendí que yo puedo ir por la vida haciendo lo que yo necesite siempre y cuando me beneficie y los demás que le hagan como quieran. Es su problema. Pero cuando yo aprendo que hay consecuencias, entonces pienso más allá de mí y aprendo a ver a largo plazo. Desafortunadamente cada vez nos enseñan más a medir las consecuencias, ¿no? Porque pasamos como de esa generación de hijos que temían a sus padres a padres que temen a sus hijos. Completamente de acuerdo. Y el problema de esa educación no es quién teme a quién, el problema es que se tema. Porque la educación no puede estar basada en el miedo, sino en el amor, ¿no? Entonces yo siempre digo es que los valores se aprenden en gerundio y que el gerundio es ando yendo. Pues ¿cómo aprendo a agradecer? Agradeciendo. ¿Cómo aprendo a confiar? Confiando. ¿Cómo aprendo a ayudar? Ayudando. ¿Por qué? ¿Cómo aprendes a nadar? Nadando. Porque te pueden explicar, te metes, inclinas la respiración, etcétera, pero no sabes nadar hasta que te metes al agua. Completamente de acuerdo. Es como las personas que comentan por qué mi hijo está empezando a beber. Si yo le digo que no beba, pero estoy tomando, estoy bebiendo. O le estoy solicitando que no fume porque le va a traer consecuencias negativas a su vida. Pero yo estoy fumando. O le estoy pidiendo que sea responsable en tal área y yo no estoy siendo responsable en tal área. Entonces, en la familia es en donde ese núcleo, los valores los estamos compartiendo o estamos, como decías hace un momento, no le podemos pedir a una persona que sea, que incorpore cuando lo está viviendo a través de ser individualista. Claro. Y es que además el aprendizaje más básico humano es el de repetición. Entonces, imitamos lo que se repite. No imitamos algo que vemos una sola vez. Imitamos algo que vemos una y otra y otra. Entonces, ¿quieres que tus hijos imiten cosas buenas? Tú repítelas todo el tiempo. No en un discurso, porque las palabras tienen un impacto mínimo, sino en tus acciones. ¿Quieres que tus hijos sean agradecidos? Agradece, 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 agradece. ¿Quieres que tus hijos sean honestos? Entonces, tú sé honesto. ¿Quieres que sean responsables? Tú responde. La palabra responsabilidad tiene que ver con responder ante algo. Cada que ellos vean que tú respondes a tus acciones, ellos van a repetir lo que han visto y lo van a imitar. Entonces, esa es la verdad, es que es la fórmula. No hay que leer muchos libros, no hay que meterse en muchos cursos, hay que ponerse en el gerundio. Ando yendo. Ando yendo. Oye, queremos hijos educados, pero los padres estamos educados. Exactamente. Por ejemplo, aquí en México no respetamos ni el alto, pero este mismo mexicano se va a Estados Unidos o se va a otro país y sí respeta el alto. ¿Qué aprende su hijo? Que en México eso no vale. Sí, que es flexible y que entonces según se lo vaya presentando el caso y las circunstancias, pues puede ser moldeable y entonces puede jugar aquí si me conviene, aquí lo respeto, acá no. Pues en realidad ya no es un valor, en realidad ya estamos hablando de otras cosas. Exactamente. Y quiero agradecer a todas las personas que están con nosotros en el chat, gracias Heidi, Mari, Rose, qué lindas de estar compartiendo con nosotros todos los programas. Les quiero agradecer que hayan sido tan pacientes con nosotros, con sus comentarios, también a las personas que se han comunicado a nuestros teléfonos en Austin, Texas, que están tan atentos a nuestros programas, a nuestros temas. Me gusta mucho saber que están con esta buena acogida a este programa que hoy cumple su primera semana y hoy estamos en nuestro quinto día muy feliz con Moxi, con esta chica que nos está proporcionando todos estos tips, recomendaciones, orientaciones. Moxi es una persona preparadísima, es una mujer muy, muy joven y me gusta mucho que sea así de joven porque así de joven ella ya vive y transmite los valores en las empresas y con las personas que la contratan. Moxi, ¿a dónde te pueden localizar? Sí, claro Alicia, muchas gracias. Mira, me pueden localizar en mi teléfono en particular que es el 16 58 65 17, directamente es teléfono local y también por correo si gustan. Sí, por favor Moxi. Es Moxi Dixi, M-O-X-Y, D de dedo y latina X-Y, arroba gmail punto com. ¿Página de internet tienes? No, nada más por ahora correo. Repítenos nuevamente tu número telefónico, por favor Moxi. Claro que sí, es 16 58 65 17. Yo quiero agradecerles a ustedes, muchas, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros en este programa. Quiero agradecer a mis compañeros, a Don Agia, Ernesto, Arturo, a Rosy en la producción. Quiero invitarlos a que se queden en este momento con Leti Orozco de Huerta, que participen con ella, que nos acompañen el lunes, primero Dios, con un programa súper interesante. Y tengan seguridad que les vamos a proporcionar más orientación. Llámenos, participen con nosotros y háganos saber cuáles son los temas de su interés, cómo quieren que vayamos tocando más temas. Ya vieron que este día hablamos mucho de la familia, de los valores, la violencia, la depresión y todo aquello que se vive en familia. Mamá, papá, invita a tus hijos a participar en nuestro programa. Persona, tú que estás trabajando en este momento, invita a tu personal, invita a tus colaboradores que se den un chance y entonces saber cómo llegar a ti. Te agradezco mucho tu presencia, te deseo que pases un excelente fin de semana y que Dios te bendiga. Tu amiga Alicia Hernández.